La última y nos vamos, ya se los prometo. Entonces, vamos a revisar este tema, que es falla hepática aguda. Vamos a dar un abordaje muy breve de lo que se debe de hacer, porque habitualmente estos pacientes se deben de manejar en un centro de tercer nivel, en un centro en el que cuente con una terapia intensiva, con gente bien entrenada, con personal que tenga casos de esos y que tenga experiencia. Entonces, más o menos esta es la agenda que tengo planeada para todos ustedes. Es definición, que les quede bien claro qué es una falla hepática aguda, un poco de epidemiología, cuál es el pronóstico, identificación del paciente con falla hepática aguda, que yo resaltaría como muy importante, y abordaje inicial, pero el punto más importante a destacar en esta charla es cuál sería el momento óptimo para referir a centros especializados. Esto con la finalidad de que los pacientes con falla hepática aguda se dé como una urgencia nacional y sea prioritario el que se les pueda conseguir un órgano para salvarles la vida. Entonces, dentro de la definición, este término de falla hepática aguda fue acuñado desde los años 70 y en los años 90 más o menos llegaron como a un acuerdo y se define como alteraciones en la bioquímica hepática, sobre todo transaminazas y función hepática alterada. Y la función hepática alterada va a tener dos grandes puntos triviales, importantísimos dentro de lo que es la definición de falla hepática aguda. Uno, es la presencia de coagulopatía, que lo definen con un IR más de 1.5 y dos, el punto más importante es cualquier estado de alerta alterado en un paciente con transaminazas altas y con coagulopatía, ese paciente se define como una falla hepática aguda. Tiene que cumplir un solo criterio y es que no tenga patología hepática preexistente. Aunque para esta definición hay algunas excepciones, como por ejemplo los pacientes que no se sabe que pueden hacer falla hepática aguda y que debutan con esta patología como hepatitis autoinmune, enfermedad de Wilson o quizás los pacientes que tienen hígado graso, los pacientes que tienen Butchieri, en los que no se sabe previamente la historia, sin embargo, probablemente por histología esos pacientes sí tengan un daño crónico y ahí sí tengan fibrosis incipiente. Pero bueno, esta definición también podrían, estos pacientes que les acabo de comentar, también son manejados como falla hepática aguda. Y esta falla hepática aguda tiene una clasificación y esto es sumamente importante porque el punto crucial que nos da el pronóstico en la falla hepática aguda es el intervalo entre el inicio entre la ictericia y la encefalopatía. De ahí parte esta clasificación, nosotros, esta es la clasificación americana que es la que más usamos y bueno, este es el concepto japonés. Vamos a hacer énfasis en la primera. La primera se clasifica en tres grupos, la hiperaguda, la aguda y la supaguda. Dentro de la hiperaguda, habitualmente estos pacientes son los que tienen curiosamente el mejor pronóstico, habitualmente son pacientes que hacen DILI o hacen daño por tóxicos o hepatitis virales y que no les dé el tiempo, el hígado se regenera tan rápido que no les da tiempo de hacer encefalopatía y son los que tienen mejor pronóstico. El mensaje aquí es, mientras más tiempo pase entre el inicio de los síntomas de la ictericia y la encefalopatía, ese paciente tiene peor pronóstico. Hablando un poco de epidemiología, afortunadamente esta es baja, uno a seis casos por cada millón de habitantes. Y hablando un poco de México, hay un solo estudio que se ha hecho, el cual incluyó 10 años y desafortunadamente aquí sí vimos que hay un número importante de muertes, 193 muertes asociadas a falla hepática aguda con un incremento global del 98 a 2009 de prácticamente tres veces más por cada 10 millones de habitantes. Curiosamente, el pico lo vemos a partir del año 2006 al 2009, como vemos esta gráfica y esto probablemente pueda ser explicado, número uno, por el empleo desafortunadamente de drogas intravenosas, la infección por VIH, la co-infección, sobre todo con virus B, con virus A, con virus E y esto es habitualmente en pacientes entre los 45 y los 49 años de edad. Esta es una transparencia que a mí me agradó mucho, es un trabajo que lo vamos a comentar posteriormente, pero en este momento el objetivo es que ustedes vean que haciéndole este cálculo en una calculadora que está en la red, ustedes pueden predecir cómo le va a ir al paciente y vean lo importante es que mientras más tiempo pase, la mortalidad guarda una relación inversa con el tiempo y la muerte. Y como vemos prácticamente aquí, el 50-70% de los pacientes con estos intervalos de confianza tienen la posibilidad de fallecer, de ahí lo importante de reconocer a tiempo una falla hepática aguda. ¿Cuáles son las causas de la falla hepática aguda? A grandes rasgos se divide en dos, falla hepática aguda por acetaminofén y por no acetaminofén o por paracetamol y no paracetamol, pero esto es muy dependiente de la región. Por ejemplo, del lado izquierdo les muestro un trabajo en Estados Unidos, en donde la causa principal de ellos es falla hepática por acetaminofén, seguida del DILI o de la hepatopatía tóxica por fármacos y hasta un 30%, eso es bien importante, no tienen causa de falla hepática fulminante. Cabe destacar que en otro estudio, por ejemplo en India, vemos que las causas virales ocupan las primeras. Y hablando de los fármacos asociados al DILI, el principal ocupe la acetaminofén y de ahí tenemos una gran variedad de fármacos que en algún momento pueden llegar a estar asociados al desarrollo de falla hepática aguda. Sin embargo, hay pacientes que tienen historia de haber consumido algún tipo de medicamento si nunca han tenido falla hepática fulminante y de repente lo consumen y empiezan con datos de falla hepática, lo cual hasta el momento es una hipótesis todavía, pero se sugiere que estos pacientes tienen alguna predisposición genética y algún factor externo o algo que los hace que en algún momento desarrollen intolerancia a los fármacos y puedan tener la capacidad de desarrollar falla hepática aguda. Estos son los patrones básicos de necrosis en la falla hepática aguda. Si recuerdan sus libros de histología, estas son las famosas zonas de rapapor, de cómo está el obulillo hepático, dónde está la vena central, dónde está el espacio porta y dónde están los ductos biliares. Entonces, básicamente el patrón de necrosis en la falla hepática aguda son tres. El patrón zonal que va a ir directamente relacionado a las zonas de rapapor y infiriendo un poquito esto podemos determinar cuál sería la posible causa. Esto es básicamente más como en diapositiva, en la práctica clínica es bastante complejo llegar al diagnóstico. El otro patrón es la necrosis hepática masiva, que habitualmente esto afecta la zona 1 del obulillo hepático y estos son los que tienen habitualmente la causa, como las hepatitis virales y el DILI, el famoso DILI. Y la otra que es sin zona, que es difusa, la afección es difusa. Finalmente, la falla hepática fulminante tiene esas repercusiones a nivel sistémico. Es muy parecido a la Quton Chronic, pero en un hígado sano. Tiene alteraciones neurológicas, de coagulopatía, infecciosas, metabólicas, hemodinámicas, pulmonares y renales. Sin embargo, creo que vale la pena resaltar que la alteración neurológica es la más brava y la más agresiva de todos. El estado neurológico es directamente proporcional al grado de encefalopatía que puede presentar el paciente y esto es directamente proporcional a la probabilidad de muerte de nuestro paciente. ¿Cuál es el abordaje inicial de los pacientes con falla hepática? Es sumamente importante porque a veces solamente nos dedicamos a ver al paciente, a ver cómo están las pruebas bioquímicas, pero un interrogatorio nos puede a veces dar la causa para saber hacia qué punto dirigirnos. Buscar la etiología es sumamente importante. Buscar medicamentos, consumo de paracetamol, herbolaria es importante. Hemos visto algunos casos por falla hepática por clorofila, falla hepática por suplementos alimenticios o los famosos Herbalife que también están a suerte. Está reportado, no lo estoy inventando ahorita, está reportado que en Latinoamérica ha habido un aumento bastante importante de falla hepática asociada a esta marca o a estos productos. El abuso de sustancias, intentos suicidas o de depresión, eso es muy, muy importante también de destacar porque estos pacientes pueden tener consumo de paracetamol. Entonces, síntomas gastrointestinales, posteriormente ingesta de hongos o de algún tipo de alimento y factores de riesgo que en algún momento pueden hacer que el paciente esté más expuesto a desarrollar falla hepática, como por ejemplo el embarazo, viajes a lugares endémicos, expresión a virus E, virus B, inmunosupresión, quimioterapia. Esto va a ir dirigido de acuerdo al panel de laboratorios que vamos a solicitar al ingreso del paciente y también saber si el paciente desde un momento en el que llega y tiene falla hepática fulminante y elipso de diagnóstico va a ir a trasplante o no. Si el paciente tiene una dependencia de uso de drogas o alcohol, difícilmente vamos a lograr un trasplante exitoso. Si tiene historia de cáncer, si tiene un cáncer activo, si tiene enfermedad hepática crónica, si es isquémico, definitivamente son puntos que van a sacar a nuestro paciente para que pueda obtener un órgano. Dentro de los laboratorios son dos grandes grupos los que vamos a pedir y que se dividen en uno para evaluar la severidad y dos para evaluar la etiología. Para evaluar la severidad son básicamente los que le pedíamos a cualquier otro paciente, bioquímica, electrolitos, biometriomática, pruebas de función hepática. La DHL es importante porque esto es un marcador que nos puede determinar la perfusión tisular de nuestro paciente. El perfil de coagulación es indispensable. Amonio cérico también. Y el gastro urinado. La urea es un marcador de insuficiencia hepática temprano. Entonces, es imperativo pedirlo. Y el amonio cérico es, creo que de este punto y de esta tabla, es el más importante. Hay estudios que demuestran una correlación lineal entre el grado de amonio y la mortalidad del paciente. Y por el otro lado, evaluar la etiología. Perfil toxicológico. A todo paciente eso es bien importante. Independientemente de que sepan o no que tuvo contacto o que tuvo ingesta con paracetamol, se le debe de pedir. Perfil de hepatitis viral, sobre todo hepatitis de tipo A, de tipo B y de tipo E. Si el paciente cuenta con una historia de inmunosupresión, cáncer, se deben de pedir marcadores para búsqueda de citomegalovirus, de Epstein-Barr, de virus herpes simple. Y obviamente todas las demás baterías de estudios inmunológicos, anticuerpos antinucleares, los ANCAS, HLA y los antimitocondriales. Ahora, una vez, esto es como un pequeño resumen del manejo de un paciente con falla hepática, una vez que lo tenemos en el servicio de urgencias. Entonces, lo principal, como en los libros, como en el ACLS, como en la TLS, es manejo de la A, de la B y de la C. Entonces, empezamos con vía aérea. Si el paciente no puede proteger vía aérea, si el glasgo es menor de 8, pues se intuba. No se le duda, no se le piensa. Y las metas, hay algunas metas que ya están bien establecidas. Todo esto viene en las guías. Hay unas guías que salieron publicadas en el 2017, que son las guías europeas de falla hepática aguda. Y se van a manejar algunas guías, algunas metas. Les voy a comentar, no todas, pero las más importantes sí. Tener una PCO2 de 34 a 41. Esto está directamente relacionado al grado de perfusión tisular y al grado de perfusión cerebral que va a contar nuestro paciente. ¿De acuerdo? Eso es primordial. De aquí se desprende la segunda característica importante que debemos de cuidar, la presión arterial. La presión arterial se debe de tener por lo menos en 60 milímetros de mercurio. 60 a 65. Esto quiere decir que mientras más baja esté la PAM, menos presión de perfusión cerebral tengamos. Vamos a tener más posibilidades de edema cerebral. Vamos a tener y obviamente mayor encefalopatía y mayor mortalidad. Si el paciente presenta hipotensión, no hay que dudar y se debe de iniciar de manera temprana el uso de drogas vasoactivas. En este caso, norepinefrina. Ahorita hablaremos un poco más de estas cosas. Función renal es importante también. Y este es un punto que quiero resaltar. Lo vamos a revisar en la siguiente diapositiva. Pero la indicación de hemodiálisis no debe de hacerse esperar. E incluso hay estudios que demuestran que se puede hacer hemodiálisis temprana y no por sobrecarga hídrica ni por hipercalemia, sino por hiperamonemia. Y parece ser que el resultado hasta el momento es favorable. El tratamiento temprano. Se supone que el endazaltisistein es el antídoto ideal para los pacientes con falla por paracetamol. También se ha demostrado que lo es y que tiene un impacto benéfico en pacientes con falla por no acetaminofén. Entonces, se debe de iniciar de manera temprana durante las primeras 15 horas, posteriormente al ingreso del paciente, ya que disminuye la progresión de falla hepática y esto nos da una ventana un poquito más larga para poder llegar a trasplante. Este es un artículo que me pareció muy importante y de ahí se desprendió el concepto de si la endazaltisisteina es útil en fallas hepáticas por acetaminofén y no acetaminofén. Y la respuesta es sí. Si ven las tablas, este es un estudio que incluyó más o menos 173 pacientes y si ven las gráficas acá, se comparó contra placebo. Si vemos es muy similar entre el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3 y 4. Realmente la mortalidad en este estudio no fue significativa, pero el punto a destacar en este estudio es que la supervivencia libre del trasplante sí se modificó, por lo cual con este estudio se mostró que era útil tanto en falla hepática por acetaminofén y no acetaminofén el uso de endazaltisisteina de manera temprana. Esos son los criterios que se utilizan para saber si un paciente ya no está respondiendo bien al tratamiento o si está progresando la falla hepática y se considera que este es el punto en el que si los cumple, ya sea por acetaminofén o no acetaminofén, este paciente es candidato a una urgencia nacional y a que se inicie la búsqueda de un órgano de manera prioritaria, en este caso de un hígado. Sin embargo, no todos los criterios que existen en la medicina son exactos y son precisos. Y estos criterios tienen algunas limitantes. Se han estudiado y se han evaluado y se ha observado que tienen muy buena especificidad, pero muy baja sensibilidad, por lo cual quiere decir que si le aplicamos estos criterios a un paciente, probablemente hay un grupo de pacientes no despreciables que no se iban a beneficiar del trasplante y que ellos iban a resolver solos la falla hepática aguda y les ofrecemos un trasplante. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en la selección de los pacientes. Entonces, nuevamente retomando, este estudio fue hecho en el 2016 y lo que hicieron estos autores es crear un modelo dinámico, porque finalmente los criterios que les comenté ahorita son estáticos, es como una sola fotografía instantánea. Y ese es un estudio dinámico, como por los estudios que existen para hepatitis alcohólica, que te va diciendo cómo se va a comportar el paciente y si cae dentro de un score ya no hay necesidad de hacerle nada, porque ese paciente, hagas lo que le hagas, de todos modos no va a funcionar y se va a morir. Entonces, vean los intervalos de confianza de este modelo que diseñaron ellos y ellos lo que sugieren es que vayamos evaluando de forma diaria el paciente, obviamente sin retirarle el soporte y ver si la curva de mortalidad se va modificando. Este es un score que incluye variables clínicas, contrario a los del King's College que solamente son variables bioquímicas. Y esta calculadora está en línea, la pueden consultar. La pregunta más importante a responder en esta plática es, ¿cuándo referir a centros especializados? La respuesta es, en el primer momento que nosotros identifiquemos, no esperarse a que si mejoran las 24, 48 horas es de inmediato, se tiene que dar aviso a un centro hospital de referencia y que se inicie el abordaje para ver si el paciente es candidato o no a iniciar una urgencia nacional o un protocolo de trasplante hepático temprano. Esos son los criterios que vienen en las guías. Como los ven, ya incluye un poquito de alteraciones clínicas, lo cual es importante porque es algo dinámico, la falla hepática. Ahora, nada más solamente les voy a recalcar algunos puntos importantes que quiero que se lleven en el manejo de la falla hepática aguda. Aquí tenemos dos grupos, acetaminofén y no acetaminofén y vemos una relación lineal prácticamente con el día de paso de la encefalopatía y la probabilidad de riesgo de infección. No hay ningún estudio aleatorizado o controlado que haya evaluado esto, porque obviamente no sería ético, pero de este caso, de este paper, partió el hecho de que la profilaxis antibiótica es un estándar de manejo en los pacientes con falla hepática aguda. Veremos unos puntos ya muy importantes para terminar. Por ejemplo, el uso de terapia renal, cuál es el impacto que tiene, qué tipo de terapia tenemos que usar en los pacientes con falla hepática aguda cuando se requiere, ya que del 40 al 80% de los pacientes con falla hepática fulminante van a hacer algún tipo de daño renal en algún momento de su evolución de la enfermedad. Y vemos aquí las famosas, las hemodiálisis convencionales y las terapias lentas. Y lo que se ejemplifica acá es que las terapias lentas parece que tienen un mejor rendimiento en cuanto al estado hemodinámico del paciente, en cuanto a los niveles de sodio y en cuanto a los niveles de presión. Y esto tiene que tener mucho cuidado, porque eso está directamente relacionado a la presión de perfusión cerebral. Entonces, eso es lo que se quiere conservar. Por eso es que es tan importante todos esos conceptos que les voy a mencionar. Terapias específicas para encefalopatía hepática. Ya sabemos que se deben de usar bolos de manitol, hiperventilación, fenitoína, barbitúricos, terapia de reemplazo renal, que es lo que les voy a comentar en breve. Hipotermia. Hay algunos estudios que sugirieron que si metíamos a hipotermia, probablemente podíamos controlar un poquito mejor esa presión intracerval. Sin embargo, este estudio falló en demostrarlo. Y vean lo interesante de este estudio. Metieron a pacientes sin indicación de hemodiálisis, los metieron a terapia de reemplazo con terapias lentas o intermitentes o sin terapia. Y vean cómo los niveles de amonio bajan de manera significativa. Y recordemos que el amonio está estrictamente ligado al aumento de la presión intracerebral y edema cerebral y encefalopatía. Obviamente aquí cuando se comparan sin terapia de reemplazo renal con terapia y con terapia lenta, vemos que la lenta quizás sea como la mejor opción en esos pacientes. Hablando de otro fármaco novedoso, es la L-ornitina fenilacetato, que para fines prácticos es un fármaco que está en experimentación todavía. Este estudio demostró que es seguro, que es tolerado, de manera adecuada por los pacientes y concluyen que a mayor dosis de entre 3 a 10 gramos, la respuesta es menor en cuanto a la eliminación por vía renal del amonio. Otro punto muy importante es qué vasopresor utilizar en falla hepática aguda. La noradrenalina ha sido el vasopresor por excelencia. Sin embargo, si no se alcanzan las metas, podemos contar con vasopresina y terlipresina. ¿Cuál es el mejor? La respuesta es que la terlipresina, en este estudio que les muestro acá, que fue publicado en el 2007, tiene un mejor efecto aditivo, nunca se debe usar sola, aditivo para lograr alcanzar presiones de perfusión cerebral de manera adecuada. Ya por último, bueno, me falta una más. Este es el resultado de la supervivencia libre de trasplante durante los últimos 20 años y vean cómo a lo largo del tiempo ha ido mejorando, lo cual implica que quizás nuestras, esta es estadística americana, pero lo cual implica que probablemente nuestras maniobras en este momento sean un poquito más controladas, tengamos más idea de lo que estamos haciendo y finalmente podemos sacar al paciente de un trasplante a una supervivencia libre de trasplante. Los mensajes que quiero que se lleven es la falla hepática es una condición que confiere alta mortalidad, por lo que el traslado a un centro hospitalizado de tercer nivel es prioritario, se debe administrar en acetilcisteinia a todos los pacientes, ya sea por falla hepática aguda, acetaminofén y no acetaminofén. El inicio de temprano de antibióticos es prioritario y la falla hepática aguda es una entidad dinámica, por lo que se requiere de una evaluación continua y cercana. Muchas gracias. Gracias. Gracias.